Tras hacer un recorrido por la avenida principal de Tepeji del Río, la mañana de este martes, Tania Valdés Cuellar, candidata a la Diputación Local del Distrito 15 con cabecera en Tepeji del Río, recibió muestras de cariño y la aceptación de los ciudadanos tepejanos que respaldan y creen en el proyecto que hoy abandera la candidata Tania. A su vez, Tania Valdés hace el compromiso con cada uno de los ciudadanos de crear oficinas de enlace en la que las y los ciudadanos puedan acudir y ser escuchadas todas aquellas inquietudes, opiniones y propuestas que quieran darle a conocer a la candidata, ya que hace referencia que su proyecto debe de ser incluyente y con mucha participación ciudadana.